Enertrín Udea ha desaprovechado la oportunidad de seguir invicto en el grupo DB de la Liga EVA al caer derrotado por un solo punto 71-70 ante el conjunto de ULB La Línea. El partido tuvo muchos altibajos en el marcador y el dominio fue alterno en la primera mitad, registrando al descanso el electrónico un ajustado 34-32. Pero en el tercer tiempo Udea se había ido de 10 y a los 5 minutos del cuarto tiempo ganaba de 12. Enertrín Udea se dejó remontar la ventaja de 15 puntos de la que disfrutaba y tampoco supo aprovechar la última posesión del partido, en la que podía haberle dado la vuelta al marcador. Quizás la clave del partido estuvo en los tiros de 3, mientras Udea anotó 4 de 31, el equipo linense encestó 11 de 27. A eso habría que sumarle algunos errores en ataque y el que alguno de los jugadores udeístas no tuviera su mejor día. Tras el encuentro, el entrenador Javier Maya felicitó al equipo contrario.